Queridos amigos del Canal Histórico, quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál creen que ha sido el mejor show sobre la Quinta Vergara en estos 57 años de festival? Personalmente, a mí el espectáculo que más me gustó fue el de Air Supply. No olviden suscribirse a nuestro canal. Aprovechamos de mandarle un besito gigante al medio millón de seguidores que ya tenemos en este canal histórico del Festival de Viña del Mar. ¡1, 2, 3! Acérdete, provócame, te voy a olvidar. Cuando era un chiquillo, qué alegría. Muy tarde, que no te debía amar más. Porque ahora pienso en ti mucho más que a ti, pero mucho más. ¡1, 2, 3! Al final, las obras que dan la gente se van. Con él, con él, con él, son cinco minutos. Y yo, Castaño, en el corazón. Y hoy soy el guardián de sus sueños de amor en la que yo voy a morir. En la走. Fronda, abrázame con fuerza y ayúdame a olvidarla. Si no quiero ver en ti que soy... La culpa es tuve y tuve el sol Si, para enamorarte ahora Dime si él te conoce la vital Dime si él tiene la sensibilidad Encontraré el punto exacto donde explotas a la mar ¿Quién me pidió que ya no vas? Y no me cansé de jurarte Quiero a la segunda parte 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 So now I'm back to you Right on Every time You knew what I said It's over time I'll stand there You were there Two hearts can't lie And they can never Ever Chant apart Hello How are you? Have you been alright Through all the lonely, 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 lonely nights That's what I'd say I'd tell you everything If you'd pick up that telephone Yeah, yeah, yeah Goodbye, no, but Though I never knew you at all You had the grace to hold yourself Although around your cross Ella fue a nacer En una fría sala de hospital Cuando vio la luz Su frente se quebró Como cristal Cuando te veré otra vez Mi vida actual Esas noches imposibles Sin tu calor Cuando te veré otra vez Mi vida actual Amor Déjame bailar contigo La alegría linda Del último vals Amor 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 Vamos a vivir unidos En este minuto Nuestra eternidad Amor 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 Tengo mucho que aprender de ti Amor Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte Tu tesor Por conquistarme cada día Amor 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 Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Amor Amor En el último lugar del mundo Luego de la cordillera Escondería las palabras Y mis poemas Si te fueran En cada pedazo de tierra Esparciría yo mi llanto Para que hallaras Mi huella Presa salvaje Ven Un cuerpo de mujer Ven Hoy te has dado tu vida Te he vuelto a nacer Presa salvaje Oh, oh, oh Yeah 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 Una muchacha y una guitarra Para poder cantar Esas son cosas que en esta vida Nunca me han de faltan Eso es Siempre cantando Siempre bailando Yo quisiera morir De cada cielo Sobre este suelo En el que yo nací Somos cómplices Los dos Al menos sé que huyo Porque amo Oh, 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 oh Oh, 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 oh You want to rock now, rock tonight Play in the moment like Rock now, rock tonight Oh, 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 oh Y no me digas No me voy Por ir viajando así No ves que estoy contento No ves que estoy feliz Y ahora puedes tener Eres de la razón El viento a una regla Con venta y coqueta Volando y corajeando a La alegría Un mundo latino De entre las más sucesos Un mundo latino Para la igualdad de razas Soinando Oh, Capitón Just turn around now You should not talk a bit more Were you the one Who tried to break me Did you see that trumpet I think I relate y'all Owen Thats no one Who chose trombardi You should not talk about it Who told me 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 Si vuelve a quitarme, sincera vela Nadie se puso la última vez, sincera vela Un patrón de suerte, espero despierto Igual que un espino en la oscuridad Espero volver a encontrar Un patrón de suerte, espero despierto Pulería, pulería, dentro del alba mía Es la sangre de la tierra en que nací Pulería, pulería, más te quiero cada día En ti vivo enamorando desde que te vi una Apérdete en mi cintura, sienta el gabato a mi cara Sube delante a la cabeza, llena el poco como el chamán Desde que hay que ser el pasito, que venga en el volante Vas a perder sentido y mañana Dios dirá Están ricos, ¿verdad? Vas a perder sentido y mañana Dios dirá Cuando soy de la mañana, ya nadie consigue hablar Y se acaba el carnet de nadie, puedes extrañar Y esa mujer engañosa, que no me hizo soñar Y me llamo hasta el cielo de abrancada Y me llamo hasta el cielo de abrancada Y me llamo hasta el cielo de abrancada Hacia el lado del sol, continente americano no seas tan inconsciente Con tu fe y tu ancestra, y con el sol luminoso, poderoso, talentoso Es activoso, yo Lejos del amor, lejos del cielo, ahora lo he querido, un sol sin vida Lleve sobre la ciudad, porque me fuiste y ya no queda nada más No me pudiera negar, nunca lo tomemos No lloran de ti, no lloran de ti, no lloran de ti, no lloran Solamente me puedo, peregar muerto un cigarro Pero si muere mojado, es igual que si a un hombre lo matara el hogar Dime de mi acero, tú me esperas en silencio amigo Quiero estar contigo, regalame mi cariño Date un beso, ve tus ojos, disfrutando con los míos Hasta siempre, adiós mi corazón No tienen razón, esto no es correcto, si es arrepiente, no merecen penitencia Porque ni la mala economía, ni la precisa pa' que no se quiera ¡Cállame mi cariño! Se pinta, se maquilla, tranquila, chiquilla No puedo olvidar tus besos mojados Y la forma en que yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo Y el calor de nuestro cuerpo se encontrado Ven y sana mi dolor Hago este llamado para que tú vuelvas Tú no ves que estoy sufriendo que es muy dura esta prueba Y abrázame y dime que te va a pasar Y mi corazón no tiene cara Y te prometo que lo rezo nunca va a terminar Y el amor vive en el alma Y con un deseo se respeta de mi vida Esperamos que estén muy bien Y comenten este video Esa es blanquita, morenita No me importa, eres gordo Mírame a mí, mírame bien Aunque tenga cara de bonito, de complejo Si eres gorda o flaca Todo eso no importa a mí Yo tampoco soy perfecto Solo sé que yo te quiero así Mira, a mí no me importa si eres gordita Flaquita, morenita Colombiana, chilena, mexicana No me importa Todo el mundo cantando, cantando Y el corazón